Y empezamos otra vez Me entregaré al viento, descubriré tus sueños Transformaré mi historia, al mismo de tus pasos Pisaré suelo mojado y descansará mi cuerpo Invocaré un camino que lo persiga el destino Vamos otra vez La mano de corazón Y te lo digo de verdad Vamos, suena Y si tengo suerte, se me dé la luna Deja que respire contigo y exploremos el cielo Descubriendo el equilibrio que encierra nuestras voces Te elevan en tiempo de paz al final de este camino Vigilando a seguir ya que provoca nuestras voces Elévate conmigo y conquistaré tus manos La ruta de tus penas y ahí descansaré Exploremos el cielo que a todos nos vigila Y ahí estaré contigo hasta que llegue el fin Desde Ecuador para el mundo Y se volvió un ronco Y que suena esa piedrita, compadre Y que suena esa piedrita, compadre Y que suena esa piedrita, compadre Gracias.